Siguere, hoy te he venido a letar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar, como vamos Siguere, hoy te he venido a letar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos Siguere, hoy te he venido a letar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar, como vamos Siguere, hoy te he venido a letar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar, como vamos Siguere, hoy te he venido a letar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Y te he venido a letar, para ser campeón, hoy hay que ganar.